Hola líderes, ¿qué tal? Les saluda Lluís Lonzoi. ¿Qué pienso de Luis Fallas? Si tuviera que resumir a Luis Fallas en una palabra, lo llamaba coherencia. Lo que dice, lo hace. Y para mí, eso ha sido pieza clave. Dentro del mundo del coaching y de entrenamientos, hay mucha gente que habla de ello, pero son pocos los que realmente lo viven, lo sienten, y su vida es testimonio fiel de ello. Cuando comienzo a conocer a Luis Fallas y veo los resultados que tiene, la verdad, me sorprendió. Pero lo que más me sorprendió fue su calidad de persona. Preocupado por llevar a la gente a unos estándares más altos. Justamente él funda el Centro de Superación Personal, una organización líder en Estados Unidos con un solo ánimo, de desarrollar el potencial de todos nuestros hermanos latinoamericanos, de todos nuestros hermanos que realmente están buscando materializar sus sueños, ir al siguiente nivel. Si usted está buscando crecer, avanzar, está buscando desarrollar su máximo potencial, el Centro de Superación Personal es el mejor lugar donde usted puede estar, porque va a tener entrenadores de alto nivel, va a tener la asesoría, la mentoría de Luis Fallas de manera personal. Es un gran líder y un experto en el tema del liderazgo y llevar tus sueños y tu negocio al siguiente nivel.